Ya yo me cansé, gobierno irresponsable, le digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver al pueblo convertirse en un esclavo suyo Gobierno corrupto, hoy nos quiere fregar Escuche don Juan Manuel, Colombia entera ya está muy cansada de un ser Con su patraña, su mentira, engaño también Presidente mentiroso no le luce, no le luce, no, no le luce El paro del maquisterio, él también sí que es en serio No le mienta más al pueblo, ya no sea tan porquería El paro del maquisterio, no me diga que no existe Porque se lo estoy diciendo, ya llevamos varios días Juan Manuel no más, no más, ya no aguantan más No más Juan Manuel no más, no más, no aguantamos más No más Juan Manuel no más Solo una cosa yo le pediré, póngase serio por favor señor No me esconda la plática, devuélvala por favor Porque todos los niños la necesitan ya, para entregarle buena educación A los profes no se les trata mal, porque esa no es la solución Dígame que va a hacer, resuélvame la inquietud El paro si es realidad, esto no es un déjà vu Presidente Juan Manuel, póngase en serio ya Porque si esto sigue así, tiene ya que renunciar El paro del maquisterio, él también sí que es en serio No le mienta más al pueblo, ya no sea tan porquería El paro del maquisterio, no me digan que no existe Porque se lo estoy diciendo, ya llevamos varios días Escuche don Juan Manuel, Colombia entera ya está muy cansada de usted Con su patraña, su mentira, engaño también Presidente mentiroso, no le luce, no le luce No, no le luce El paro del maquisterio, esta vez sí que es en serio No le mienta más al pueblo, ya no sea tan porquería El paro del maquisterio, no me digan que no existe Porque se lo estoy diciendo, ya llevamos varios días Juan Manuel, no más, no más, no aguantamos más No más Juan Manuel, no más, no más Juan Manuel, no más, no más, no aguantamos más El paro del maquisterio, esta vez sí que es en serio No le mienta más al pueblo, ya no sea tan porquería Si quiere negociar, hágalo de verdad Mentiroso, no cambie la realidad Y vamos espalante